Nada tonta. Ya en el gabinete de la tía, Valeriana se suelta el pañuelo negro de la cabeza que le debe de dar un calor insufrible y descubre sus canas un poco despeinadas. Tía, las nenas están sin tomar nada desde ayer. ¿Y vosotras? Nosotras no importa. Tía Julia, pasado ese primer choque del momento que no comprendo bien, se deshacen manifestaciones de cariño. Pronto está la mesa del comedor dispuesta y en la habitación fresca y entornada comemos servidas por María, la criada, y yo me quedo dormida profundamente en una butaca junto al balcón. Han pasado ocho días y la vida se ha normalizado, se ha hecho igual y apacible. Valeriana se pasea por las tardes con María Fuencisla en brazos y Teresina, agarrada a sus faldas, por la cera sucia y llena de tierra, sin alejarse mucho de la puerta. El primo Gerardo, a quien el primer día no vi, ha aparecido sin decir de dónde venía y está siempre encerrado en su habitación. Tía Julia y yo cosemos y hablamos junto al balcón. La tía quizás sabe lo que ha ocurrido en Segovia, pero yo no lo sé, y posiblemente no lo sabré nunca, como no sé lo que ocurre en Madrid. Por las noches oigo descargas y tiros aislados, gritos algunas veces, y carreras desatinadas que pasan debajo de los balcones y se alejan, dejando algo trágico en el aire. Esta mañana había tres hombres fusilados en esos desmontes de la esquina, me ha dicho tía Julia. Yo no sé lo que va a pasar. Todo por no tener creencias ni fe en Dios. Durante las horas de calor, las niñas dan guerra en casa y yo no sé cómo distraerlas para que no molesten. Tía Julia duerme su siesta y el primo Gerardo parece malhumorado.